En las próximas semanas, el presidente de la República deberá decidir quién es el nuevo director del Aerocivil. Sobre uno de los nombres más opcionados, existen algunas sombras que siembran dudas acerca de la conveniencia de su nombramiento en uno de los cargos claves en la aeronáutica del país. Noticias Caracol investiga. Se estima a nivel nacional que por... La terna, para que el presidente escoja la opción que mejor le parezca, está conformada por Alfonso López, Luis Élida Moreno y José Henry Pinto. De los dos primeros no hay ningún tipo de información disponible, ni se conoce su experiencia en el sector aeronáutico. Pinto, por su parte, es un brigadier general retirado de la Fuerza Aérea Colombiana. Pinto fue uno de los oficiales que públicamente manifestó su apoyo a Gustavo Petro en la recta final de su campaña a la presidencia. Está, como le digo, dándole un respaldo a una propuesta de cambio. A través de un trino, Petro agradeció el apoyo de Pinto y de otros militares retirados. Bienvenidos generales retirados Parra, Huertas y Pinto, coronel Barrera y sargento Chalá, entre otros. Una fuerza pública profundamente respetuosa de la Constitución, de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía. A través de esta carta revelada por la W Radio, se conoció que ese apoyo de Pinto a Petro se vio recompensado con la inclusión de su nombre en la terna del director de Aéreo Civil, siendo hoy el más opcionado para ocupar ese cargo. Sin embargo, episodios relativamente recientes siembran dudas sobre esa candidatura. Uno de los casos tiene que ver con un hecho que ocurrió hace pocos años. En 2018, Pinto se desempeñaba como gerente general de una firma llamada Aerocolombia, que nació con el ambicioso plan de ofrecer vuelos charter desde Cartago a diferentes destinos en el Pacífico. Decirles que aquí estamos colocando la primera semilla de lo que será el desarrollo de este aeropuerto. Su mano derecha en esa aventura fue Luis Fernando Heredia, quien era el gerente comercial de esa empresa. El día de hoy hemos dado un paso grande para la comunidad de Cartago. La empresa gerenciada por Pinto comenzó operaciones desde ese lugar. Sin embargo, no llevaba ni un año cuando Aerocolombia entró en el radar de la DEA. Una fuente de esa agencia antidrogas informó que desde diferentes aeropuertos del país se utilizaban aeronaves privadas para exportar drogas. La Fiscalía y la Policía Colombiana comenzaron una mega operación para desarticular esta organización criminal. Después de tres años de investigaciones, las autoridades estadounidenses y colombianas arrestaron a ocho personas. A la cabeza de la organización estaba Fernando Heredia, el gerente comercial de Aerocolombia y la mano derecha del exgeneral Pinto. Esta organización criminal permeó empresas e instrumentalizó a personas del medio aeronáutico. Dentro de las ocho personas capturadas se destaca Luis Fernando Heredia Bermúdez, alias Feria, gerente de Aerocolombia, una empresa de viajes y turismo que utilizaba este individuo, su cargo, para agendar los planes de vuelo de los aviones que llevaban el estupefaciente. Aunque el general Pinto fue el gerente de la empresa durante el desarrollo de la operación, su nombre no aparece en los expedientes judiciales. Heredia, su antiguo gerente comercial, permanece privado de la libertad en una estación de policía de Pereira, esperando su juicio por narcotráfico. Otros tres de los capturados han aceptado cargo. Tráfico, fabricación, importe, estupefaciente. Pero esta no es la única sombra que persigue al general retirado. Pinto aparece como socio de la empresa Transpacíficos, una firma de aviación que ofrecía vuelos comerciales al suroccidente del país y en donde tenía un 12% de participación. La empresa que en este momento yo asesoro se llama Transpacíficos, una empresa de aerotaxis que tuvimos las dificultades propias de la pandemia. Pinto es socio de esta firma desde el año 2015, junto a Danilo Chávez, quien tiene el 32% de la compañía. Este último tiene un proceso en Estados Unidos por presuntas operaciones irregulares de transferencias de dinero desde Panamá, Venezuela y Rusia hacia Estados Unidos, sin contar con licencia para ello. Este es el documento en el que el agente de la DEA, Ryan Montiverdi, presentó ante una corte de la Florida los detalles del caso y pidió la captura del socio del general Pinto. Este no es el único lío de Transpacíficos. Un piloto vinculado a esa empresa resultó capturado en Costa Rica señalado de narcotráfico. La aeronave, tripulada por el piloto Nicolai Amicardona, salió sin permiso de Colombia el 31 de agosto de 2019 y se estrelló en Costa Rica. El caso habría sido uno más en la historia del narcotráfico de Colombia, de no ser porque la tripulación intentó enterrar la avioneta, lo que despertó la sorpresa de las autoridades y los medios de comunicación. Las muestras arrojaron rastros de cocaína en el interior del avión. El caso judicial nunca escaló en Colombia y el dueño de la aeronave, Giovanni Sarmiento Marín, fue asesinado el 23 de julio de 2021 en Ovando, Valle del Cauca. Con estos antecedentes a cuestas, Pinto es el candidato más opcionado de la terna que envió el ministro de Transportes. ¿Cómo se llegó a este nombre? El ministro conocía estos antecedentes cuando lo incluyó en el listado que envió a Presidencia de la República. Noticias Caracol intentó comunicarse con el ministro y con el general en retiro para conocer sus versiones sobre estos episodios, pero no fue posible.